Música Aquí nosotros ya tendríamos el resultado terminado Ustedes pueden ver aquí la pequeña manguita Ya está totalmente completa Esto es lo que nosotros deberíamos de duplicar del otro lado Aquí tengo mi puño con lo que sería nuestro falso montaje tubular Para darle elasticidad Si ustedes se fijan en la manga Yo he ido respetando lo que sería la puntada fantasía de derechos y revés ¿Qué voy a hacer yo? Voy a recuperar mis puntos Y claro está, vamos a ver los cálculos que nosotros necesitamos para comenzar a tejer Voy a utilizar nuevamente mi aguja circular Voy a empezar a desatar lo que sería el nudito doble que yo he dejado aquí A ver si se ve el nudito Desarmo este nudito doble Lo hago ahí muy lentamente para que se vea Y después voy a retomar todos estos puntos en mi aguja circular Yo lo que voy a hacer es ir con cuidado tironeando mi hilo Y van a empezar a saltar mis puntos Entonces para evitar que los puntos se pierdan Voy a poner la aguja circular justo debajo de lo que sería el primer punto Y con mucho cuidado vamos a ir tironeando Ahí se liberó el punto Quiero que lo vean el punto Entonces ahí vamos a ir retomando todos nuestros puntos Cuidado con esto porque si ustedes dejan caer la puntada Se me va a entrar a destejer Entonces yo lo voy a acercar y voy a ir tironeando el hilo Y solo se me va a ir cargando Acerco la punta a la base Tiro el hilo y solo se va a ir cargando la puntada Así lo voy a repetir con todos los puntos Acerco la punta de la aguja a la base y tiro el hilo Entonces así poco a poco yo voy a ir cargando todos mis puntos Voy a ir haciendo esto con todos los puntos por favor Voy a recuperar todos mis puntos Aquí tenemos nosotros el resultado Después de haber levantado o recuperado todos estos puntitos Claramente se puede ver que estoy continuando el tejido de la manga Y si miro yo la parte central A ver si se ve La parte central voy a tener una perforación O sea voy a tener un hueco Este es el hueco que se me genera cuando yo uno delantera y espalda Entonces que voy a hacer Tengo que cerrar este pequeño hueco que tengo ahí ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer levantando unos puntos O sea yo voy a levantar unos puntitos ¿Para qué? Para cerrar este hueco Y al mismo tiempo que me sirva de unión con los ocho escalados ¿Bien? ¿Cuántos voy a levantar? Voy a levantar tres izquierda, tres derecha y uno central Ahí veo justamente el medio que es la unión de los ocho escalados A ver si se nota Entonces yo voy a pasar por aquí el punto de base Uso una aguja de crochet para no taparlos Paso por el medio y voy a traer de regreso mi lana Voy a traer nuevamente la lana con la que estoy tejiendo Hago un pequeño buclecito Y lo voy a pasar por ahí Ahí tengo el punto central que yo no había creado Ahora yo necesito también tres puntitos a la izquierda Uno, dos y tres Entonces levanto A ver si se ve Y atravieso mi tejido Yo me voy a dejar una colita larga para que ustedes la vean Aquí Hago un segundo punto Ahí Una vez que yo tengo este segundo punto Ahí recién voy a hacer un pequeño nudito Hago un nudito para asegurar la lana No hace falta que dejen tanto descarte como estoy dejando yo acá Y voy a levantar dos puntitos más Tengo el primero Aquí viene el segundo Y el tercero Tres puntos a la izquierda Tres puntos a la derecha A ver si se ven los puntos que he levantado Esto me va a permitir a mí cerrar el hueco de debajo de la axila Bien Lo voy a sacar Aquí Vuelve a hacer ingreso la aguja circular A ver si se ve Voy a pasar mi aguja circular por los puntos que levante Ahí tengo cerrados los puntos de la izquierda Todavía me faltan los puntos de la derecha Pero para hacerlo yo tengo que pegar la vuelta Tengo que tejer y llegar hasta el otro lado Entonces Acomodé mis puntos A ver si se nota Aquí tengo los que levante recién Y voy a tejer de manera recta Todos los puntos que tengo en mi aguja Para poder pegar la vuelta O sea yo necesito ahora ir para el otro lado ¿Y qué voy a hacer? Voy a tejer respetando la puntada fantasía de derechos y revés Como veo aquí Me corresponde tejer puros puntos derechos Entonces Tejo todos los puntos A ver si se ve Tejo todos los puntos como derecho Simplemente eso Esa sería nuestra base Aquí no hay otra decoración Que no sea la puntada fantasía Entonces Solamente yo voy a ir tejiendo A ver si se nota ahí Todos los puntos como derecho Tejo todos los puntos como derecho Hasta pegar la vuelta Me acerco ya Al final Lo voy a abrir para que lo vean Ahí se nota el hueco Este es el hueco Que yo tengo que cerrar A ver si se ve Aquí tengo un hueco Del lado derecho Tengo que hacer lo mismo Que yo hice antes Voy a tomar Un punto Otro punto Y otro punto Entonces voy a levantar Tres puntos más A la derecha ¿Puedo hacerlo aquí Con la aguja de crochet? Sí Pueden Si ustedes se sienten más cómodos Hacerlo con la aguja de crochet Pero directamente Yo por ahí Lo suelo hacer Con mi aguja circular No necesito tanto esta Pero por ahí A ustedes les sirve Para que yo no los tape ¿Sí? Entonces Levante uno Levanto dos Levanto tres Una vez que yo levante Mis tres puntitos De lo que sería El lado derecho Ahí viene el marcador Ese sería el centro De mi manga Por favor Y este marcador Me va a ir contando La cantidad de vueltas Que voy a empezar a realizar Cada vez que yo me choque Con el marcador Va a significar Que yo voy a tener Que realizar una acción O una carrera O una disminución Entonces Aquí Yo ya tengo Lo que sería Mi base Para comenzar A tejer la manga Para tejer la manga Yo ya debería De haber calculado Lo que sería El largo de la manga Y el puño Aparte Yo voy a tener Aquí La cantidad de puntos Que yo ya tengo Montados en mi aguja Vamos a ver El puño rápidamente Recuerden Todo esto Se hace Con lo que sería La muestra 10 por 10 Y la regla De 3 simple Si 10 centímetros De lo que sería Mi tejido Son 24 puntos ¿Cuántos son 11 centímetros De puño? Entonces hago 11 por 24 Dividido 10 Y me va a dar A mi 26.4 Estos 26.4 Como tiene Un decimal Inferior A lo que sería 5 Me voy a quedar Solo con la unidad Con 26 Entonces Yo voy a tener 26 Solamente De este lado De la parte De adelante Del puño Pero Yo quiero El completo Entonces Esos 26 Yo los voy a Multiplicar Por 2 Y ahí Yo voy a tener La medida Completa De la cantidad De puntos Que yo tengo En mi puño Voy a tener 52 puntos Bien Eso es a donde Yo tengo que llegar Aparte Haciendo Exactamente Lo mismo Yo voy a sacar Lo que sería El largo De la manga ¿Qué sería esto? Desde la axila Hasta la base Del puño Por favor Siempre es así Yo saco La medida De la axila Hasta lo que es El largo del puño Y yo lo voy a tener Esa medida En mi patrón El patrón Me dice Que mide 25 centímetros Entonces Yo voy a calcular Cuántas hileras Tengo ahí Porque esto sería Altura Si 10 centímetros Son 36 hileras ¿Cuántos son 25 centímetros? 25 por 36 Dividido 10 Yo voy a tener Que realizar 90 hileras Pero Recuerden Por favor Cuando yo trabajo Las disminuciones El puño Es la parte Que jamás Tiene disminución La disminución Va desde arriba De lo que sería El elástico Del puño Hasta la axila Entonces Yo tengo que Restarle La cantidad De hileras Que voy a tener De elástico simple Eso yo ya Lo había calculado Y yo iba a tener Que restarle A esto 11 hileras De lo que sería El puñito En sí Entonces Yo voy a tener Que trabajar 79 hileras Desde Arriba Del elástico Hasta la axila Ahí tengo Que hacer 79 hileras Sé la cantidad De hileras Que voy a ocupar Desde la axila Hasta arriba Del elástico Lo que yo no sé Es cuántas disminuciones Tengo que hacer Eso es fácil Cuento la cantidad De puntos Que tengo Que en mi caso Son 80 Y a eso Le voy a restar La medida Del puño Que son 52 Yo voy a tener 28 puntos De diferencia Pero generalmente Las disminuciones También las hacemos Una al lado De la otra Hago dos disminuciones Entonces Esto lo divido Por dos Y yo voy a tener Que realizar 14 disminuciones Ahora Sé cuántas disminuciones Tengo que hacer Lo que no sé Todavía Es cada Cuántas hileras Las tengo que hacer Yo dije Que acá iba a ocupar 79 hileras Esas 79 hileras Las voy a dividir Por la cantidad De disminuciones Que hago Que son 14 Y voy a tener Que realizar Estas disminuciones Cada 5 hileras ¿Estamos? Entonces Tengo que tejer 5 hileras La primera Va a tener Disminución Y desde la 2 Hasta la 5 Voy a tener Que realizar Simplemente Tejer Todos los puntos Como se presentan Pero cuidado Aquí hay Un decimal Ese decimal No lo tengo Que dejar libre Si yo digo Tengo que hacer 14 disminuciones Cada 5 hileras Yo voy a ocupar Solamente 70 Hileras Yo ¿Cuántas Necesitaba Ocupar? Yo necesitaba Ocupar 79 Yo aquí Llegué A la cantidad De puntos Que necesito Que son Los 52 Pero de todas Maneras Me faltarían Hileras Para llegar A la distancia Que yo necesito Entonces Con Estas 14 Disminuciones Cada 5 Hileras Llego a la cantidad De puntos Pero me van a faltar A mí 9 Hileras O 9 Carreras Para llegar A la distancia Que yo necesito Desde la axila Hasta arriba De lo que sería El elástico Del puño Entonces Una vez Que yo termine Con las disminuciones Cada 5 Hileras Voy a tejer 9 Hileras Más Sin ninguna Disminución Porque yo ya Llegué a los puntos Entonces Yo voy a tejer 14 Disminuciones Y después 9 Hileras Rectas Para llegar A la distancia Que necesito Que eran 79 Hileras Siempre Como ayuda Memoria Por favor Márquense En algún lado La cantidad De disminuciones Que ustedes van a hacer Y van tachando En qué disminución Están Aparte Ayúdense Con botones O con marcadores Hilera Número 1 Disminución A cada lado Después De la 2 3 4 Y 5 Simplemente Voy a tejer Todos los puntos Como se presentan Arranco el primer combo Hilera Número 1 Disminución Aquí tengo mi tejido Nuevamente Aquí me había quedado Yo Me había quedado En la ubicación Del marcador Recuerden Este me marca El centro Básicamente Justo debajo De la axila Con esto Voy a contar La cantidad De hileras Entonces Voy a tejer Mi primer punto A ver si se ve Este Primer punto Que yo tengo aquí Y después de tejer El primer punto Este Tengo mi primera disminución Que sigue Tejo todos los puntos Como se presentan O sea Yo voy a continuar Tejiendo Todo el resto Como derecho ¿Por qué? Porque todavía No tengo que realizar Cambio de puntada Simplemente Voy tejiendo Todo el resto De los puntos Como se presentan Hasta girar Y llegar Al otro lado Aquí me estoy Acercando Al otro lado Del marcador A ver si se ve Yo ya di toda la vuelta Voy a parar Cuando tenga Tres puntitos Tengo Tres puntitos De este lado Por favor Los primeros dos Los voy a disminuir Y el último Va a ser La base Para continuar Tejiendo Entonces Aquí Como estoy En la hilera Número uno Tengo que volver A hacer Una disminución Del lado derecho Como lo hice Del lado izquierdo Tomo dos puntos Y los tejo Como si fueran Uno ¿Bien? Una vez que tejí Mi disminución Tejo A ver si se ve El último punto Que yo tengo ahí Paso Marcador Marcador Indicaba Que yo tenía Una hilera O una carrera Nueva Y voy a agregar Un señalador Que me dice Estás en la hilera Número dos Tenés que tejer Todos los puntos Como se presentan Eso era así Entonces De la dos A la cinco Tejo Todos los puntos Como se presentan No tengo que hacer nada Simplemente Tejo Todos los puntos Como derecho Y así Voy a pegar Nuevamente La vuelta Voy a girar Hasta chocarme Con marcador De nuevo Aquí De la dos A la cinco Solo tejo Todos los puntos Como se presentan Aquí me estoy Acercando Nuevamente Al marcador Estoy En lo que sería La hilera Número dos Tejo Todos los puntos Como se presentan Último punto Paso Marcador Hilera Número tres Agrego Un marcador Tejo Todos los puntos Como se presentan Entonces yo Entonces yo Continúo Tejiendo Como derechos ¿Por qué? Porque todavía Yo no tengo Que hacer El cambio De puntada Entonces Simplemente Voy tejiendo Todos los puntos Como derecho Hasta nuevamente Chocarme Con el marcador Aquí continúo Tejiendo La hilera Número tres Tejo Todos los puntos Como se presentan Paso Marcador Viene Hilera Número cuatro Agrego Un señalador O un marcador Tenía que Tejer Todos los puntos Como se presentan Y eso voy a hacer Tejo Todos mis puntos Como derecho A ver si se nota Tejo Todos los puntos Como derecho Aquí no tengo Que hacer Todavía Ningún cambio Entonces Yo voy a Seír Tejiendo Hasta volver A chocarme Nuevamente Con el marcador Esto en realidad Es muy repetitivo De la dos Hasta la cinco Tengo que tejer Todos los puntos No tengo que Realizar Ninguna disminución Aquí me acerco Nuevamente Al marcador Aquí se puede ver Que estoy tejiendo Puros derechos Cuando choque Con marcador Las cosas Van a cambiar Ahí yo tendría Que chocar Con marcador Voy a dejar Ese puntito Para que me ayude A trabar Un segundito El marcador Terminé Estas cinco hileras Esto se va Vuelvo a mi gráfico Disminución Número dos Todo comienza De nuevo Agrego Un señalador Un marcador Estoy en la hilera Número uno Disminución Vuelvo aquí A mi tejido Tejo el último punto Paso Marcador Pero Si ustedes Lo notaron Yo lo voy a señalar Aquí con esta aguja De crochet Aquí Ya tengo que cambiar De puntada ¿Por qué? A ver si se nota ahí Yo tenía Ocho hileras De derecho Dos de revés Tengo que repetir Lo mismo arriba Voy a contar Mis puntos A ver si se ve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Significa Que tengo Que cambiar Y empezar Mis hileras Del revés ¿Estamos? Entonces yo voy a respetar No solamente Las disminuciones Sino que también Tengo que respetar La puntada Fantasia Aquí me corresponde Cambiar Entonces Paso Marcador Empiezo A tejer Con lo que sería La hilera Del revés Pero Como estoy En la hilera Número uno También tengo Que hacer La disminución Voy a tomar Los siguientes Uno Y dos Puntitos Y los voy a Tejer Como revés Ahí Tejí la puntada Y al mismo tiempo Hice la disminución Entonces Eso es lo que yo Tengo que ir haciendo No solamente Lo que serían Las disminuciones De la manguita Del largo de la manga Sino que también Tengo que fijarme En la puntada Fantasia Que estoy realizando En las mangas Estos señaladores Son una buena Ayuda de memoria Para las disminuciones Pero Aquí Yo simplemente Voy a contar La cantidad De hileras Que tengo En derecho Y ahí voy a saber Que tengo que Cambiar de puntada Entonces Simplemente En esta hilera Tengo que tejer Aquí Todos los puntos Como revés Cuando Llegue Antes del marcador Voy a realizar Voy a realizar Otra disminución Más ¿Por qué? Porque estoy En la hilera Número 1 De este combo De 5 hileras Bien Yo voy a continuar Tejiendo Hasta dar la vuelta Aquí continúo Tejiendo Todos los puntos Como revés Me estoy acercando Al marcador Cuando tenga 3 puntos Antes del marcador Voy a realizar Mi disminución Aquí tengo 3 puntos Voy a tomar 1 Y 2 puntos Y los voy a tejer Como revés Así Realizo Yo Mi disminución Tejo El último punto Pasa Marcador Hilera Número 2 De este combo De 5 hileras Agrego Un señalador Tejo Todos los puntos Como se presentan Entonces Paso Marcador Tengo Revés Son 2 hileras De revés La puntada Y voy a respetar Siguiendo La misma Puntada Es otra Hilera De revés Así voy a tener La misma Decoración Que seguía Teniendo yo En las manguitas ¿Si? Entonces Yo voy a tejer Esta hilera Del revés Hasta llegar Al otro lado Del marcador Aquí continúo Tejiendo Esta última Hilera De revés Cuando choque Con marcador Las cosas Cambian Otra vez Paso Marcador Hilera Número 3 Agrego Un señalador Tengo que Tejer Todos los puntos Como se presentan Pero Tengo que Volver A lo que sería La puntada De derecho ¿Por qué? Yo aquí Ya respeté Estas 10 hileras De puntada Fantasía Tengo que Volver A comenzar Ahora Voy a comenzar Lo que sería Las 8 hileras De derecho Simplemente Tejo Todos estos Puntos Como derecho Vuelve A comenzar Toda esta Puntada Fantasía A ver A ver Si se nota Bien Yo volvería A realizar Esto Yo estaría Supuestamente Aquí Tengo que Volver A realizar 8 hileras De derecho 2 de revés 8 hileras De derecho 2 de revés Entonces No solamente Me voy a fijar En los señaladores De las disminuciones Sino que también Me fijo En cuál es La puntada Que tengo que realizar Para que me quede Esta linda Decoración Bueno Aquí yo ya he ido Realizando La mitad De las disminuciones Que yo necesito Aquí yo ya terminé Lo que sería La séptima Disminución Y terminé La quinta Hilera De tejer Todos los puntos Como se presentan Aquí se puede ver Como también He continuado Lo que sería Esta puntada Fantasía De derechos Y revés Entonces Se ve como La manguita Se va proyectando O va creciendo Yo voy a continuar Llego hasta El final De lo que sería Esta disminución Número 14 Y muestro Cómo realizar Estas 9 hileras De más Para tener la distancia Y ahí recién Vamos a empezar A realizar El puñito Aquí tenemos El resultado Después de haber realizado Estas 14 disminuciones O sea Este combo De 5 hileras 14 veces Aquí tengo El resultado He continuado He continuado Realizando También Lo que sería Esta puntada Fantasía De derechos Y revés Una vez Que yo ya Termine Estos 14 Con vos Voy a tener Que realizar 9 hileras Más Estas 9 Hileras Más No tienen Disminución Simplemente Voy a tejer Todos los puntos Como se presentan Aquí yo ya Terminado Toda la manguita He realizado También mis 9 hileras Extras Y de aquí en más Voy a empezar A realizar El puño ¿Cuánto iba a medir Este puño? Este puño Iba a medir 11 hileras Entonces yo voy a tejer Derecho revés Derecho revés Derecho revés Pero Para tener Este falso Montaje tubular Este tubito Que tengo yo En la base Yo voy a realizar 9 hileras En elástico Simple Y después Voy a hacer Estas 2 hileras Especiales Voy a comenzar A tejer Elástico simple Paso Un derecho Un revés Un derecho Un revés Un derecho Un revés Un derecho Un revés Hasta chocarme Nuevamente Con el marcador Bien Cuando me choque Con marcador Voy a hacer Un pequeño ajuste Aquí continúo Tejiendo yo Esto en elástico Simple Hasta chocarme Con marcador Derecho revés Derecho revés Derecho revés Y aquí Van a ver Que me quedan Dos puntitos Y yo debería De hacer Un revés Para que me quede Perfecto El puño Que es ese punto Extra Que yo tengo ahí El que siempre Dejamos En el medio De lo que sería La axila Ese es ese punto Extra Que voy a hacer Lo voy a rematar Como Tomo uno Tomo dos Y los tejo Como revés Esto apenas Se va a notar Por favor Si Tengo Derecho revés Derecho revés Derecho revés Entonces voy a continuar Realizando elástico Simple Durante nueve Hileras O nueve carreras Para tener La altura Del puñito Después Voy a hacer Dos hileras Especiales Para poder hacer Este pequeño Falso montaje Tubular Después de eso Que nos quedaría Simplemente Pegar los botones Entonces Voy a continuar Realizando elástico Simple Durante estas Nueve hileras O nueve carreras Aquí ya estoy Llegando al final De mi novena Y última carrera De lo que sería Elástico Simple Paso Marcador Y de ahora en más Yo voy a comenzar Estas dos hileras Especiales Para hacer El falso Montaje tubular ¿Cómo sería? Voy a tejer Un punto Voy a saltar Un punto Tejo un punto Salto un punto Pero va a variar Porque estoy trabajando De manera circular En esta primer carrera O sea La primer carrera O la primera hilera Voy a tejer El derecho Pero voy a pasar El revés Ahora Siempre Tengo que mover El hilo ¿Sí? Tejo derecho Hilo adelante Paso Sin tejer El revés Voy hacia atrás Tejo el derecho Hilo adelante Paso El revés Esa sería Mi primera hilera Y voy a realizar esto Hasta llegar Al final Tejo derecho Paso revés Pero muevo El hilo Aquí continúo Realizando lo mismo Tejo derecho Paso revés Tejo derecho Paso revés Y la cosa va a cambiar Cuando yo llegue Al marcador A ver si se ve Paso marcador Y aquí la cosa cambia Porque estoy tejiendo De manera circular La manga esta No tiene costura Entonces Como estoy tejiendo De manera circular Ahora voy a hacer La opción contraria Esta segunda hilera Va a ser Paso el derecho Tejo el revés Paso derecho Tejo el revés Y así Voy a generar La flexibilidad Para tener Este falso Montaje tubular Entonces Hilo hacia atrás Porque estoy en derecho Paso el punto derecho Hilo adelante Tejo el revés O sea es lo contrario A lo que estaba haciendo antes Paso derecho Hilo adelante Tejo el revés Paso derecho Hilo adelante Tejo el revés Pero siempre Tengo que hacer El movimiento Del hilo Entonces aquí Yo voy a terminar Esta hilera Y cuando lleguemos Al marcador Voy a coser Llego a marcador Marcador No me sirve más Voy a acomodar esto Este sería Nuestro resultado Ahí vamos a empezar A tener Una gran flexibilidad Pero yo tengo Que cerrar Estos puntitos Con una aguja De coser lana Solo así Y consigo Esa forma De tubito Aparte Necesitaba Estas dos hileras Especiales ¿Cuánto hilo Yo tengo que tomar? Voy a tener Que tomar Dos medidas Y media De lo que quiero coser Dos medidas A ver si se ve Y media Corto Aquí tengo Enhebrada Mi aguja Y voy a comenzar A coser Es importante El movimiento Que voy a hacer Yo con mi aguja Para coser Ahora Si yo tengo Punto derecho La aguja Va a pasar De derecha A izquierda Pero Si el punto Que quiero coser Es revés La aguja Tiene que pasar De izquierda A derecha Eso es muy importante Por favor Si es derecho De derecha A izquierda Si es revés De izquierda A derecha Bien Arranco con el primero Es derecho Pasa De derecha A izquierda Y paso El hilo Tengo Un revés En mi aguja A ver si se nota Es un revés En mi aguja Y la aguja Tiene que pasar De izquierda A derecha Y paso Ahora Esto se me ha acomodado Así Tengo El derecho Adelante Y el revés Atrás Siempre pasa lo mismo Una vez que yo Cosí los primeros Dos puntos De ahora en más Voy a tomar Pares de puntos Me fijo Cual tengo en mi aguja Que en este caso Es derecho Y tengo que ir Al punto de adelante Si fuera revés Voy al punto De atrás En este caso Tengo derecho Busco El último punto Que yo cosí Que está adelante Y voy a meter Mi aguja En el medio De la última puntada A ver si se ve Esta es la última puntada Lo meto En el medio De la última puntada Y voy a tomar El punto De la aguja ¿Cómo lo tomo? De derecha A izquierda Porque también Es derecho Saco el punto Y paso el Así voy a ir Generando el tubito Miro mi aguja De nuevo Es revés Tengo que ir Hacia atrás Aquí Tengo que buscar Mi último punto Revés Cocido Que es ese Vuelvo a hacer lo mismo Me meto En el medio De la última puntada Y como es revés Yo tenía que coserlo De izquierda A derecha Entonces aquí Voy a girar O pivotear Mi aguja Como le quieran Es decir Giro Y tengo que tomar El punto De la aguja De izquierda A derecha Lo tomo De izquierda A derecha Y paso el hilo Ahí se me empieza A formar El tubito No sé si se alcanza A ver Porque es muy chiquitito Todavía Miro mi aguja Punto derecho Voy Adelante Me meto En la última puntada Que cosí Derecho De derecha De derecha A izquierda Saco Paso Hilo Revés Voy hacia atrás Busco la última puntada Me meto en el medio Revés Giro De izquierda A derecha Tomo el punto Lo saco Y paso Y así Voy a ir cosiendo Todos los puntos Por favor Ahí ya se empieza A notar Este tubito Entonces voy a coser De esta manera Todos los puntos De mi aguja Circular Aquí ya estoy llegando Al final Miren el poquito Hilo que me queda Yo siempre tomo La medida justa Pero si ustedes Tienen miedo De quedarse cortos Utilicen Tres medidas De lo que van a coser Todo esto En realidad Depende de la mano De la persona Que está cosiendo Últimos dos puntos Saco la aguja No me sirve más Y yo voy a abrir Esto un poquitito Se va a ver Un pequeño Quiebre Ahí Este huequito Es el inicio Y el final Entonces yo voy a cerrar También los dos derechos Y los dos revés Tomo Un derecho Y otro derecho Y paso Paso mi hilo Giro Tomo El revés Y tomo El otro revés Paso el hilo Y ahí tengo Cerrado El hueco Que tenía Abierto antes Voy a girar Aquí lo voy a abrir Un poquitito ¿Por qué? Porque tengo que rematar Y hacer un pequeño nudito Entonces yo voy a pasar Por la parte de adentro Voy a hacer Un pequeño bucle A ver Quiero que lo vean A ver si se nota Este bucle Y voy a pasar Mi aguja Por ahí Y voy a esconder El sobrante Zigzagueando Yo lo estoy haciendo Medio bruto Para que ustedes lo vean Zigzagueando A ver si se nota Yo voy a ir Escondiendo El sobrante Del hilo Después Lo voy a cortar Bien al ras Entonces así Tendríamos Lo que sería El puñito Totalmente listo ¿Qué me queda ahora? Me faltan unos detalles ¿Cuáles serían? Detalle número uno Es esto Cuando nosotros Iniciamos el cuello Generalmente Dejamos un pequeño Hilito A ver si se ve Con este hilito Yo sabía Si estaba En el frente De la prenda O en el dorso ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar Una pequeña aguja De crochet Y voy a esconder Este hilo En lo que sería El cuellito Simplemente Voy a Zigzaguear Yo lo voy a hacer Medio bruto Para que ustedes lo vean A ver si se ve Y voy a ir Traspasando Este hilo Por mi tejido Lo voy a ir Escondiendo Una vez que yo llegue Al borde gordito Lo voy a meter En la parte del medio En la parte de adentro Pero no se tiene que ver En ninguno De los dos lados Yo lo meto Justo En la parte del medio De ambas capas De tejido Si me llega A sobrar Otro poquito Lo voy a cortar Al ras Ahí Acomodamos Un poquitito No se tiene que ver De ninguno De los dos lados Es por eso Que a mi me gusta Mucho El borde gordito Porque me permite Esconder Pequeños hilitos Donde más me sobra En lo que sería La unión De las mangas Si ustedes recuerdan Yo había iniciado Con lo que sería Un hilo Voy a hacer lo mismo Voy a esconderlo A ver si se ve A través De mi tejido Y después Como siempre Los sobrantes Los cortamos Bien al ras Total Así no se van A notar Aquí yo he dejado Este saquito Semi Acomodado Porque Lo último Que me queda A mi Es pegar Los botones En la ubicación Correspondiente O sea Yo tengo que Utilizar Una aguja E hilo común Y pegar Todos estos Botoncitos En su Ubicación Bien Aquí yo ya pegué Los botones Y tenemos Nuestro resultado Final Podemos ver El cuello Con su ojal El borde gordito El elástico La pretina La decoración De nuestra botonera La puntada De ocho escalados En desnivel Los aumentos De las sisas Con los ocho escalados También Tenemos La puntada Fantasía En las mangas Y en nuestro Puños Tenemos Nuestro falso Montaje Tubular Para darle Elasticidad A lo que sería El puñito En la parte De la espalda Yo también Tengo Esta misma Decoración Que tengo En la parte Delantera De los ocho escalados Mismo detalle De falso Montaje Tubular En la parte De la base En los laterales También tengo La misma Decoración Este sería Nuestro Saquito Terminado Espero Que les gustara Y nos veremos La próxima Música 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 ¡Gracias!